Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así será precisamente el radical fin de semana con las clasificaciones de competencia al sprint que la Fórmula 1 está planeando y bueno, como sabemos la Fórmula 1 planea unos cambios bastante interesantes en el formato de las competencias clasificatorias al sprint que podría llegar a verse para la siguiente versión del Gran Premio Azerbaiyán y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las clasificaciones de sprint no dejaron a nadie indiferente o se le encantan o no, o le encantan o no la soportan lo cierto es que la Fórmula 1 le dio bastante importancia y estarían considerando cambios para hacer este producto bastante atractivo y bueno, la temporada, la Fórmula 1 en la temporada 2021, es decir hace ya dos temporadas atrás comenzó a experimentar nuevos formatos para crear un producto con más acción y generar más fanáticos y bueno, así surgieron los fines de semana con el formato con clasificación en el sprint este formato se caracteriza por mover la clasificación al día viernes y poseer una carrera con unos 100 kilómetros para el sábado y bueno, el primer fin de semana con este formato en esta temporada 2023 será precisamente el Gran Premio Azerbaiyán que va a tener lugar en el último fin de semana del mes que viene ahora, o sea abril y todo parece indicar que la categoría reina del automóvilismo mundial estaría estudiando la posibilidad de hacer cambios dentro de este formato y bueno, según anuncia el medio de comunicación alemán Automotor Unesport, la Fórmula 1 está considerando la posibilidad de introducir un fin de semana con hasta dos clasificaciones y tan solo una sola sesión de entrenamiento libre y bueno, ¿cómo funcionaría? bueno, para el día viernes se mantendría como hasta el momento los fines de semana con formato de la competencia al sprint con una única sesión de entrenamiento libre y la clasificación con los formatos de y la clasificación con los formatos de Q2, Q2 y Q3 o sea, Q1, Q2 y Q3 y bueno, sin embargo el cambio que se introduciría aquí es que la clasificación del viernes sí podría decidir el orden de salida del domingo algo que no ocurre hoy en día y bueno el sábado se disputarán se disputan hasta el momento lo libre 2 y la competencia al sprint con este nuevo formato que están contemplando los organizadores en vez de los segundos entrenamientos se tendría una clasificación a un único intento que se decidiría al orden de salida de la competencia al sprint que se disputaría ahora más tarde y bueno, con esto se tendría una de las quejas más habituales solucionadas la parrilla a la competencia del domingo no se decidiría por el orden en el que van a finalizar las competencias al sprint y bueno porque con esto los pilotos podrían arriesgarse más durante la competencia sprint porque si tienen algún accidente no repercutiría el día domingo y bueno aparte de eso el CEO de la categoría reina del automovilismo mundial o sea el italiano Stefano Domenicali conseguiría obtener lo que quiere y lo que ha generado mucha polémica en los recientes días tener una sola sesión de entrenamiento libre por cada fin de semana algo que al igual que las competencias sprint a algunos le gustaron y a otros no le gustaron para nada y bueno con esto me despido adiós que a mi fuera chao club chau chau